Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Compasión Ni rincón Si me diste tu olvido No te culpo ni río Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré canto reando Mis canciones que adiejas Contaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis poemas ya viejos Detendré mi camino Y en un pueblo lejano Y allí moriré Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Compasión Ni rincón Si me diste tu olvido No te culpo ni río Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré canto reando Mis canciones que adiejas Contaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie No te culpo ni río Y cuando nadie No me fijas cariño